En el próximo bloque, dialogaremos con el responsable del área de formación continua y con parte de su equipo de trabajo. La función principal que cumple el área de formación continua es motivar a los profesores que desde su conocimiento se brinde actividades que estén al alcance de la comunidad en general. No solamente para los estudiantes, sino también para la comunidad en general y también para los graduados. La idea de fomentar un poco esta área a través de distintas asistencias que brindamos nosotros desde esta Secretaría, en particular desde el área de formación continua, involucra especialmente la asistencia o la guía, mejor dicho, en el proceso administrativo cuando tienen que completar distintos formularios para que estos puedan llegar con éxito a desarrollarse y obtienen una resolución que avale la actividad que están llevando a cabo. Para llevar a cabo con éxito estas actividades que brindamos desde la Secretaría de Extensión contamos con un equipo de trabajo en los cuales hay contadoras, hay equipo administrativo, hay asistentes, hay becarios que ayudan a llevar a cabo todas estas tareas, en particular para descargar un poco esa parte a los profesores y permitir que ellos se concentren plenamente en sus actividades extracurriculares, ya sean jornadas, talleres, conferencias o alguna otra actividad que esté al alcance de la comunidad en general entre ellas estudiantes y graduados. ¿Qué es el equipo de trabajo que conforma hoy el área de formación continua? ¿Qué es el equipo de trabajo que conforma hoy el área de formación continua? El equipo de trabajo que están desarrollando cuentan con el apoyo de un equipo de trabajo del área de extensión que realmente sería imposible si no fuera de esa forma. La cantidad de personas que trabajan aquí, la calidad humana que se percibe aquí realmente permite lograr esto. Está conformado por un equipo interdisciplinario donde trabajan ingenieros, trabajan contadores, trabajan geólogos, inclusive algunos becarios y algunos pasantes que también colaboran aquí y de paso se lleva la experiencia de trabajar en un ambiente donde se brinda la atención a la comunidad, especialmente a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Estoy haciendo una práctica acá en la Facultad de Ciencias Exactas, específicamente en el área de Secretaría de Extensión, donde estoy coordinando todo lo que es comunicación en vinculación tecnológica, vinculación social y el área de formación continua. La verdad que el equipo es muy cómodo, hacemos un trabajo interdisciplinario con varios de los chicos, Roberto, Fede, Horacio, Walter, y siento que me está sirviendo mucho para sumar a mi experiencia profesional. Trabajo ya hace un tiempo en esta Secretaría y desarrollamos actividades muy diversas. Uno realmente no se termina de enterar de todas las actividades que realiza la Secretaría de Extensión y estoy muy contento de poder participar en gran parte de ellas y la verdad que el grupo de personas que trabaja acá es muy unido y son todos muy buenas personas. Dentro del área de formación continua, yo soy la responsable contable de todas las actividades extracurriculares que se presentan. Es importante destacar que durante el año 2019 tuvimos en volumen el doble de las actividades que tuvimos durante el año 2018 y hay que tener en cuenta que todavía faltan tres o cuatro meses para finalizar el año. Lo que rescato de este equipo es que gracias al volumen este de actividades que hemos tenido, hemos podido incorporar al área de formación continua becarios y pasantes que se adaptaron súper bien. Este equipo va creciendo y se va consolidando gracias a la predisposición, a la flexibilidad y a los valores que cada uno de los que componen el equipo tiene. En el último bloque entrevistaremos a dos expertos en formación continua por competencias y acreditación de carreras de ingeniería.